Muy buenas, bienvenidos a Esperando el Render, soy Héctor Gallego y en este vídeo vamos a hacer una cosa un poco distinta porque vamos a analizar el nuevo tráiler de la película de Top Gun que es una película de Tom Cruise y bueno, pues va a ser un poco distinto a los anteriores pero creo que es una buena oportunidad o creo que es un vídeo que puede ser muy interesante porque vamos a hablar de una cosa que ya habíamos hablado sobre todo en el primer vídeo que pueden ser los efectos invisibles y es que todas las películas de Tom Cruise están plagadas de ellos pero plagadas de ellos además este tráiler da bastante al debate así que vamos a verlo, vamos a ver primero el tráiler para que veáis también un poco de qué estamos hablando bueno, voy a adelantar un poco y ahora pasamos a analizar los distintos planos ¿vale? de este tráiler porque bueno, por supuesto hay algunos que creo que son CG o que creo que son efectos visuales pero vamos, es una maravilla de tráiler, es de lo mejorcito que he visto últimamente de lo mejorcito que he visto últimamente pero con diferencia, es una pasada una pasada todos los tiros de cámara son espectaculares la dirección artística y de fotografía es buenísima buenísima pero vamos, que es que es un tráiler que es complicado de verdad es muy complicado analizaremos esto hoy en el trabajo discutiéndolo y es que no hemos podido llegar a ninguna conclusión y ninguno nos atrevemos tampoco a decir que es CG o que no es CG bueno, este plano de ahora este plano, no lo sé no lo sé, no sé que estoy viendo no sé ni que estoy viendo es que está muy bien está demasiado bien hecho demasiado bien pero bueno, hay varios planos de los que me quiero parar y que quiero analizar con vosotros y que son realmente interesantes bueno, ni que hablar de que el tráiler está genial está... mira que es una pasada de planos, vamos es una delicia bueno, ya está acabando el tráiler ya lo he visto antes, ¿vale? en el trabajo pero bueno, también para que lo veáis vosotros ¿por qué es complicado analizar este tráiler? bueno, para empezar porque cuando vemos un tráiler como puede ser de una película de los Vengadores o de una película de Star Wars cuando vemos una nave espacial o vemos a Iron Man o Spider-Man saldando entre edificios o lo que sea por muy bien hecho que esté sabemos que esos elementos son generados por ordenador ¿vale? lo sabemos aunque como espectadores sabemos que esos elementos no son reales que están de alguna forma generados por ordenador pero el problema de una película que trata temáticas que son más o menos reales como puede ser pues una película ambientada o que trata sobre cazas de combate o sobre motos o sobre helicópteros entonces aquí la cosa se pone más delicada sobre todo cuando hay un trabajo tan bueno detrás vamos a pasar a hablar de los planos de los que más me han llamado la atención primero os quiero hablar de este de aquí este plano ahora cuando levanta el avión este plano yo creo que sí que es allí sobre todo por la secuencia de los dos planos ¿vale? porque si lo veis hace una simulación de humo que es una simulación que es muy artística este humo generado es muy artístico este tipo de humos se hace en mi departamento en el departamento de efectos es decir en el departamento de efectos trabajamos bueno sobre todo trabajamos con un programa que se llama Houdini y en este programa tú puedes poner parámetros que son físicamente reales puedes hacer que una simulación de humo se comporte de forma completamente real como sería en la realidad pero cuando trabajamos en cine estamos también trabajando con una dirección artística y un componente artístico para apoyar el plano ¿por qué pienso que este plano sí que es CG y no es real? porque esta simulación de humo si lo veis es muy artística está con una dirección muy artística haciendo un determinado efecto muy concreto y además justo en el siguiente plano lo continúa si veis aquí sigue la simulación por aquí y además este plano tendrían que haberlo rodado pues imagino que con un drone o con un helicóptero y con el caza volando hacia la cámara con lo cual yo diría que estos dos planos son CG ambos igual el caza es real igual no no lo sé no sé qué habrán hecho en esta película porque porque bueno porque es que a ver rodar con cazas no es una cosa barata o sea no sé cuánto cuesta un caza no sé cuánto puede costar alquilar un caza y alquilar un piloto de cazas pero no creo que sea barato no creo que sea barato de hacer para nada tampoco sé si este caza es real o no lo es si es hecho por ordenador está perfecto no puedo decir no puedo decir nada está perfecto o sea este caza si es hecho por ordenador tendrá un trabajo detrás de look and development que ya hemos hablado en los anteriores vídeos de estos departamentos tendrá un trabajo de look and development bestial pero bestial porque es que se ve completamente real si no es real este plano también lo hemos estado hablando en el trabajo este plano no lo sé este plano no lo sé no lo sé si es real o no yo diría que si tengo que decir un porcentaje diría que un 70% diría que es efecto visual diría que es generador por ordenador este plano y este tipo de efectos de las turbinas estas del avión también se pueden hacer en el departamento de efectos tampoco es un efecto que sea como muy complicado de hacer para que quede así vistoso en fin que cada plano de estos podríamos hablar de ellos durante horas creedme que durante horas porque es que si son CG son trabajos impecables pero impecables pero bueno vamos al plano que me interesa que es este plano de aquí vale no lo sé este plano este plano lo hemos hablado no tengo ni idea de como lo han hecho no tengo ni idea de como lo han podido hacer este plano si es si este plano si este plano es completamente generado por ordenador es una maravilla es una auténtica maravilla porque es completamente real ¿por qué? porque fijaros simplemente en una cosa ¿vale? si este plano funciona tan bien y si es generado por ordenador fijaros simplemente en como se mueve el cuerpo de Tom Cruise cuando despega el avión ¿veis? con el temblee que está así del asiento luego también cuando se ve propulsado que se echa hacia adelante hacia cámara ¿veis? ese tipo de detalles es que está demasiado bien es que está demasiado bien con lo cual bueno este plano lo hemos estado discutiendo en el trabajo yo he sacado tres teorías para este plano una de ellas es que este plano es completamente real Tom Cruise de alguna forma ha aprendido a pilotar cazas y han rodado este plano de forma real que si el señor el making of y sale Tom Cruise pilotando un caza es que tampoco puedo decir que me extraño o sea es que me lo creo perfectamente me lo creo perfectamente mi segunda teoría este avión está preparado y de alguna forma hay un piloto de verdad de cazas delante de Tom Cruise y entre Tom Cruise y el piloto de cazas hay un pues obviamente un sistema de cámaras para grabar a Tom Cruise y bueno Tom Cruise obviamente es un actor y él está haciendo como que está pilotando la nave etcétera y por eso han conseguido que se vea tan bien que no se extrañe que por ejemplo se hayan por ejemplo estos misiles que veis aquí en las salas o estos misiles de aquí o las estelas estas de humo que deja por aquí que no se extrañe nada que estos efectos sean generados por ordenador bueno este plano menciona especial a la dirección artística y dirección de fotografía y todo porque es que me parece una maravilla a nivel de composición de color es un plano que está lleno de viveza por todas partes está un plano muy vivo muy vivo me parece un plano chulísimo otra historia completamente distinta bueno aquí los planos de motos de Tom Cruise estos planos yo diría que sí que son completamente reales incluso también el caza también puede que sea real pero bueno a lo mejor este caza lo han añadido después por ordenador Tom Cruise rueda un montón de todas las películas que usa motos las rueda prácticamente todas las escenas por muy peligrosas que sean incluso con coches en dirección contraria estos planos diría que sí que son completamente que sí que son completamente reales vamos siguiente plano este plano de aquí otro igual otro plano igual bueno igual que los otros planos pero nada más que no os he dicho mi tercera teoría de que mi tercera teoría es que es un plano completamente generado por ordenador que puede ser puede ser que también sea un plano completamente generado por ordenador pero también puede ser también puede ser esto lo hemos hablado también estos planos los hayan rodado con un piloto de cazas de verdad y que de alguna forma le hayan añadido la cara de Tom Cruise le hayan hecho un face replacement le hayan reemplazado la cara al piloto de cazas por la cara de Tom Cruise sea lo que sea es un trabajo exquisito es un trabajo muy bien hecho vale este plano este plano si que creo que es CG porque creo que es CG este plano los cazas están rompiendo la velocidad del sonido y cuando rompen la velocidad del sonido se genera como esta especie como de nube de humo o bueno pues lo que sea que pase naturalmente pero esto es un efecto que se puede hacer completamente en CG los cuatro cazas muy bien posicionados en el tiro de cámara y además como está rompiendo el sonido está todo como muy sincronizado lo complicado que sería hacer esto de forma de forma real que esté rodando una película y que gase a los cuatro cazas en plan venga volad los cuatro juntos y justo en este momento tenéis que romper la velocidad del sonido tú primero y luego tú después y tú después o sea no lo sé yo creo que yo creo que es un añadido de efecto visual de nuevo si es ganado por ordenador yo no puedo es que no puedo no puedo decir en plan pues mira si este caza de aquí se nota que está ganado por ordenador o este de aquí es que no puedo no puedo decir nada porque es que es un trabajo que es perfecto o sea es que es una maravilla vamos este plano de nuevo no lo sé este plano de nuevo no lo sé porque mirad los movimientos que tiene Tom Cruise dentro de la cabina es que son demasiado es que son demasiado reales aquí si veis se están generando también unas estelas de humo justo en este momento en concreto estas estelas de humo sí que pueden ser generadas también por ordenador ¿de acuerdo? o sea que puede ser que el plano sea completamente real pero que de nuevo estemos hablando de que haya añadidos CG añadidos que sean digitales como pueden ser estas estelas y ya está esto ha sido esto ha sido el tráiler la verdad que una una auténtica maravilla bueno es un tráiler que es muy difícil de analizar de nuevo no es como analizar un tráiler de una película de superhéroes o de Star Wars ni una película de catástrofe naturales que sabes que son efectos generados por ordenador pues muy bien hechos que estén en este caso es muy difícil de decir muy muy difícil y nada más que el próximo vídeo voy a hacer un vídeo hablando de los peores efectos especiales pero también dando un poco mi punto de vista sobre estos efectos especiales de hecho lo voy a grabar ahora pero lo subiré otro día quiero ir también probando un poquito cosas nuevas pues vídeos como estos que son también más ligeros de hacer porque los anteriores pues bueno tengo que hablar con bastantes colegas del trabajo y ir recogiendo el material y ir haciendo una edición que es más compleja etcétera y me lleva más tiempo y de esta forma también puedo ir generando más contenido también de efectos visuales y que creo que creo que puede ser muy entretenido también para vosotros así que nada que si os ha gustado este vídeo pues que le deis a like que os suscribáis al canal porque ya también voy a estar generando también más contenido hablando de efectos visuales y que espero que os haya gustado un montón así que nada que os mando un saludo y chao chao y chao